Mari es una sirena. Vive bajo el mar con su madre, Marina. Mari tiene 19 años y Marina tiene el doble de su edad. ¿Qué edad tendrá Mari cuando Marina tenga 99? 80. Porque Mari tiene 19 años menos que Marina. Mari está pasando el rato en su lugar favorito en el océano. Los dos hechos siguientes son ciertos. Si todos los peces dorados se ubican sobre todas las conchas marinas, un pez sobre una concha, un pez dorado se quedará sin concha. Y si cada dos peces dorados deciden compartir una concha marina, una concha se quedará sin pez dorado. ¿Puedes descubrir el número correcto de conchas marinas y peces dorados? Hay cuatro peces dorados y tres conchas marinas. Mari está enamorada de Carl. Es un humano. ¿Puedes encontrarlo entre estos tres hombres? El primer hombre tiene un tatuaje de sirena en el brazo. Pero eso no prueba nada. El segundo hombre lleva un collar de conchas marinas, pero tal vez solo le encanten las joyas. Pero el tercer tipo es definitivamente Carl. Su rostro y nombre están impresos en este póster de entrenador de buceo. Mari acude a una bruja marina y le pide que la convierta en humana. La bruja dice, Está bien, pero primero tengo que comprobar si te mereces mi regalo. Resuelve mi acertijo. Cuando tienes diez, tienes diez. Cuando tienes tres, tienes tres. Y cuando tienes una, no tienes ninguna. ¿Qué es lo que tienes? ¿Puedes ayudar a Mari? La respuesta correcta es opción. Mari obtiene unas piernas y va a una cita con Carl. Están cenando en un restaurante en la playa. Pero, ¿puedes descubrir quién debería pagar por este scooter? Mari. Solo sus huellas conducen al scooter. Por lo tanto, ella llegó en este vehículo. Carl vino caminando desde el otro lado. Carl y Mari siguen caminando por la orilla y ven a estos cuatro chicos jugando en la arena. De repente, Carl se asusta y sale corriendo. ¿Por qué? Este hombre es un fantasma. No tiene sombra. Carl invita a Mari a una fiesta de cumpleaños. Le presenta a sus mejores amigos, Bob, él, Otto y Hannah. ¿Puedes descubrir qué tienen de especial? Todos tienen nombres palíndromos. Al día siguiente, Mari va a una entrevista de trabajo. Llega a un edificio de oficinas con una puerta de metal. Está cerrada, pero hay una nota al lado del candado de combinación. Tiene el nombre de cuatro cosas. Estrella de mar, perla, fuego y tortuga. ¿Puedes ayudar a Mari a descifrar este código? Todas las cosas de esta lista se pueden encontrar bajo el agua excepto el fuego. Entonces la contraseña es fuego. En la entrevista de trabajo, el gerente de recursos humanos le muestra a Mari cuatro vasos idénticos con agua y diferentes objetos dentro de ellos. Le pide que encuentre el vaso que contenga la mayor cantidad de agua. ¿Puedes ayudarla? Parece que el nivel del agua está parejo en todos los vasos. Pero, ¿qué pasa si quitamos los objetos? El vaso con el objeto más pequeño tendrá la mayor cantidad de agua. Así que Mari debería elegir el segundo vaso. Mari consigue un trabajo como camarera en un restaurante. En su primer día, un cliente se escapa sin pagar la cuenta. El gerente dice, No te preocupes, lo conozco. Tiene cuatro hermanas y probablemente esté escondido en una de sus casas. El gerente no es policía, por lo que no puede entrar en sus casas. Es por eso que revisa las publicaciones recientes de Instagram de las hermanas. ¿Puedes ver quién esconde al ladrón? Echa un vistazo más de cerca a la segunda y a la cuarta foto. Ambas selfies tienen manos masculinas, pero solo este hombre lleva el mismo anillo que el ladrón. ¡Te tengo! Al día siguiente, un grupo de seis amigos celebra un cumpleaños en el restaurante. Todos excepto Kyle y Kitty piden ponche de cereza. Lo beben y cinco minutos después se sienten mal. Mary llama a los médicos y ellos concluyen que alguien había envenenado el ponche. Ella sospecha de Kyle y de Kitty. Así que les hace una sola pregunta. ¿Por qué ordenaste otra bebida? Kitty responde, Pedí té porque soy alérgica a las fresas. Incluso un pequeño bocado me da una erupción roja. Y Kyle dice, No estoy orgulloso de eso, pero tengo muy poco dinero. Tomé café solo porque es más barato. ¿Quién miente? Kitty dijo que era alérgica a las fresas, pero los invitados bebieron ponche de cereza. Carl invita a Mary a un fin de semana romántico en el campo. Se alojan en un hotel de lujo y van a dar un paseo. Cuando regresan, ven que alguien había irrumpido en la habitación y rebuscado entre sus cosas. Interrogan a tres sospechosos. Su vecino dice, Lo siento, tuve una clase de paracaidismo. Llegué hace cinco minutos. La limpiadora dice, Pasé todo el día limpiando habitaciones en el cuarto piso, así que todavía no he tenido tiempo de limpiar su habitación. Y el chico del vestíbulo dice, Estuve tratando con un grupo de turistas de Suecia todo el día. Tuvimos algunos problemas con la reserva. ¿Quién miente? La limpiadora. Este hotel es de tres plantas. Carl y Mary van de viaje en barco y enfrentan una gran tormenta. Terminan en una isla desierta. Después de un tiempo, tienen mucha hambre y salen a caminar para encontrar algo para comer. Hay cuatro opciones. Campo de maíz con cosecha fresca. Un jardín con batatas silvestres. Naranjas de este árbol. O vallas de este arbusto. ¿Puedes ayudar a los chicos a tomar la decisión más segura? El espantapájaros en el campo de maíz se está moviendo y parece bastante hostil. Hay espinas afiladas en estos arbustos de vallas. Unas arañas espeluznantes se esconden en este naranjo. Entonces es mejor que elijan las batatas. Mary y Carl siguen caminando y encuentran un túnel. Desafortunadamente quedan atrapados dentro. Hay tres salidas posibles. Una familia de pumas se esconde detrás de la primera puerta. La segunda puerta conduce a una habitación construida con una lupa. El sol abrasador fría instantáneamente a cualquiera que entre. Y hay un lago con cocodrilos detrás de la tercera puerta. ¿Puedes ayudar a los chicos a escapar? Deben esperar hasta la noche y pasar por la segunda puerta. Mary y Carl encuentran dos balones de baloncesto idénticos en el campo. Tienen el mismo diámetro y peso, pero uno de ellos es macizo y el otro hueco. ¿Cómo pueden identificar la pelota sólida sin levantarla o rebotarla? Deben empujar ambas pelotas desde lo alto de una colina. La que llega más rápido al fondo es la maciza porque necesita menos energía mecánica para girar. De repente, la bruja del mar aparece de la nada y teletransporta a Mary y Carl a una mazmorra. Hay una nota rara en la puerta. Tienen que descifrar este código para escapar. ¿Puedes ayudarlos? Reemplaza cada letra de esta nota con la que le sigue en el alfabeto y obtendrás Golpee tres veces. Tocan tres veces y la puerta se abre. Los chicos ingresan a un espacioso pasillo con tres túneles que conducen al exterior. Leopardos hambrientos están esperando en el primer túnel. En el segundo túnel hay un tanque con pirañas. Nadie puede cruzarlo y seguir con vida. Y hay un pterosaurio gigante que escupe fuego detrás de la tercera puerta. ¿Qué ruta es más segura? Para descifrar este acertijo debemos recordar dos cosas. Los pterosaurios no escupen fuego. Eso es lo que hacen los dragones. Además, se extinguieron hace muchos millones de años. Así que la tercera puerta es la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!